Invasor Sin fue una de las mejores series que ha estrenado Nickelodeon, lamentablemente en el 2006 y debido al gran contenido polémico y subido de tono que presentaba la serie, fue cancelada dejándola inconclusa. Posterior a esto, Invasor Sin daba leves señalas de vida, más que nada por rumores sobre su regreso, que películas, que tercera temporada, que episodios perdidos, etc. Tuvieron que pasar más de 10 años para que surgiera algo oficial. Invasor Sin, el poder de Flurpus, es una película revival de la serie del 2000, la cual plantea traer de vuelta a nuestro Irken favorito y sus desventuras intentando conquistar la tierra. Normalmente en este punto diría una sinopsis sobre la película, pero en este caso es muy difícil porque esta tiene constantes giros en la trama. Parte con Sin intentando ejecutar la fase 2 de su plan, luego está la subtrama de la paz mundial, que después abre paso a toda la cosa de Flurpus, Entre medio está eso de la prisión espacial y luego está eso de hacer volver a la tierra el sistema solar. Así que la sinopsis de la película abarca muchas cosas y algunas de estas las considero spoiler. Así que la voy a simplificar lo más posible. En esta película vemos manifestada la fórmula clásica de la serie. O sea, Sin intentando conquistar la tierra y llamar la atención de los altos cargos del imperio Irken, Mientras que Din intenta detenerlo y en el proceso intentando convencer al medio mundo que Sin es un extraterrestre y que están todos en peligro. Si han visto la serie, se harán una idea sobre lo que es esta película. De hecho, con solo la descripción que les acabo de hacer, se les vendrán a la mente varias cosas importantes para la serie. Como por ejemplo, la absurdamente graciosa negación que tiene la gente de este universo para no darse cuenta que Sin es un alien, o que Sin cree que es importante para los altos cuando realmente es un estorbo, entre otras varias cosas. La película es muy fiel a su estilo y eso era de esperarse, ya que Jonen Vásquez, el creador original de la serie, estuvo presente en casi todos los aspectos creativos de esta. O sea, en dirección, producción, guión, etc. Y esto se nota en todos los aspectos posibles. Y en cosas que van más allá de la trama. Como en el humor absurdo, en el manejo de personajes, en la explotación de ciertos elementos extraños que caracterizaban la serie, entre otras cosas. Lo que quiero decir con esto, es que casi todo lo que hizo que Invasor Sin fuese una tremenda serie, está presente en el poder de Florpus. Así que es sencillo. Si les gustaba la serie, les va a gustar esta película. En mi caso, les juro que fue solamente escuchar las voces originales, las del doblaje obviamente, y ver a Sin alterado haciendo esos gestos de enajenado y ayer haciendo estupideces. Entonces, me bastó para que la película me comprara. Los 10 primeros minutos son introductorios, pero son tremendos y muy graciosos. Casi se siente como si si nunca se hubiera ido. E, insisto, se nota mucho que el creador del concepto original estuvo muy involucrado en todo lo relacionado a la película. Por otra parte, ¿qué pasa con los que nunca han visto Invasor Sin? Pues, argumentalmente, la película no ofrece mucho y todo su fuerte está en el humor y los personajes. Y es ahí en donde brilla. El humor absurdo barra ingenioso que tiene la serie es bastante bueno y espontáneo, a la vez que entendible por cualquiera. Quizás, si no están acostumbrados a cómo funcionan las cosas en este universo, sientan frustración o confusión sobre Tip. Ya que, a pesar de ser evidente, nadie le hace caso sobre eso de que Sin es un alien. Pero eso es parte del chiste de la serie. Pero, en general, yo diría que sí, esta película puede ser disfrutada por gente que no está muy al tanto del universo de Invasor Sin. No va a tener el mismo impacto, pero sí creo que podría llegar a gustarles. Incluso hacerles gracia. Y cómo no, si está GER presente. Algo bueno es que esto no es una continuación directa de la serie. Así que, si no la recuerdan mucho o no vieron todos los episodios, no importa, pueden verla perfectamente. Aunque, y si no la han visto la serie sobre todo, o no la recuerdan mucho, quizás deban ver primero los dos primeros episodios. Además del 20 y el 23. No es obligación ni nada, ni tampoco es algo extremadamente necesario. Es solo un consejo. Y digo esto porque el primer capítulo ayuda a darnos una idea sobre lo que es Sin para el Imperio Irken. O sea, un estorbo. El segundo ayuda a que uno se dé cuenta cómo es la escritura de esta serie. El 20 y el 23 son los relacionados a TAC, otra Irken enemiga de Sin y su nave. Las cuales tienen cierta importancia en esta película. Repito, es más que nada un consejo, pero si no quieren ver la serie antes, no pasa nada. De todas formas, pueden ver esta película y entenderla de todas formas. Ahora, no todo es bueno, ya que esta película es más bien un episodio alargado de la serie. Con todas las ventajas y desventajas que eso conlleva. Como por ejemplo, argumentalmente hablando, la película es demasiado lineal y solo se enfoca en un solo punto. En este caso, Sin y su intento de conquistar la tierra. Teniendo un formato episodico, esto no tiene nada malo porque de esto trataba la serie. Pero siendo una película, uno quizás podría esperar algo un tanto más elaborado. O al menos algo concluyente. Pero no, la película termina de cierta forma de la misma forma que terminan varios episodios de la serie. Además, esto lo hace repetitiva, porque eso de Deep frustrando los planes de Sim es algo que ya hemos visto varias veces. Así que desde ese punto no nos ofrece nada nuevo. Pero esta película tiene una gran ventaja. La serie de Invasor Sims se canceló el 2002 y tuvo un último capítulo especial el 2006. Así que de mínimo han pasado 13 años desde la última vez que tuvimos algo nuevo sobre este personaje. Así que en mucho tiempo y yo creo que una repetición a la fórmula es perdonable. Además, y si bien estar tan apegada a la fórmula original de la serie puede ser algo perjudicial, ya que como dije, este es más que nada un episodio alargado, creo que esa era la idea. Traer de vuelta al viejo Invasor Sims y no innovar la fórmula que todos conocemos. Eso de traer nuevas cosas debería venir en un futuro, porque dudo mucho que Netflix trajera de vuelta a Invasor Sims por una sola película y luego nada. Sobre todo si consideramos que la serie original fue cancelada. Para finalizar, les digo que la película me encantó y me hizo reír mucho. La recomiendo si les gusta a Sim. Sim tiene una que otra cosa negativa, pero son solamente detalles y no están ni de cerca de perjudicar nada. E insisto, si les gustó la serie, les va a gustar la película. Sobre todo si no ven Invasor Sims desde hace mucho, ya que agrega un factor nostálgico. Y también reitero que la pueden ver incluso personas que no han visto nada de la serie, y es perfecta para introducirse a esta. Nada más. Espero que les haya gustado el video. Comenten su opinión en los comentarios y sean libres de hacer cualquier petición y recomendación. Espero que no se me haya olvidado nada, pero bueno, en si se me olvidó algo lo pongo en comentarios. Así que, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!